El frío de la temporada ha orillado a que las personas que no cuentan con un techo donde vivir se alojen en los albergues habilitados por la Conred. Sumado a ello, las fiestas navideñas también hicieron que el número de albergados se incrementara en esos recintos. También la pasada época de bajas temperaturas en estos lugares tendrá que ser desalojados y muchos volverán a las calles nuevamente. Según el INSIMUME, a mediados del mes de enero, ellos emitirán un boletín donde termina la temporada fría. Así nosotros tendremos ya bien cerrar este tipo de alojamiento. Son 31 albergues a nivel nacional, de los cuales 10 son los que están habilitados en toda la República, 2 en la ciudad capital.